A mí me gusta Oscar Aza. Espera Alberto, es mejor que Aza. Y que se hacen, que se hacen es el mejor. Aza, 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 aza. Aza, 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 aza. Aza, 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 aza. Tome nota de algunas maneras de identificar que tu vecino es un espía de un gobierno enemigo. Por ejemplo, toca tu puerta para preguntarte si te sobra un poquito de microfilm. Tu vecino es un espía. Su puesto de estacionamiento en el edificio es el número 007. Tu vecino es un espía. Se llama Arnold, pero los visitantes en la recepción del edificio siempre preguntan por Dimitri. Tu vecino es un espía. Cuando discutes con tu esposa en el cuarto y de pronto en el apartamento de al lado le pegan golpes a la pared y gritando, ¡Más alto, no se oye! ¡Guau! Tu vecino es timbalero y espía. Es cuestión de estar atentos. Miren, seguimos. Se dio a conocer públicamente un viejo audio en que presuntamente se escucha al abogado de Donald Trump, Rudolf Giuliani, presionando al gobierno de Ucrania para investigar y sacar los trapos sucios al entonces candidato a la presidencia Joe Biden. La conversación parece sacada del programa El Gordo y la Flaca. Ajá, entonces, Biden no dio propina en aquella cena en el mes de febrero. Biden se baña. No tienen información. Lo vieron pateando un perro, un gato, algún animalito bonito. ¡Dame algo, papá, dame algo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por fin, por fin, algo de feeling! Tú haces muy bien, Alexandra, pero juntos son mejores aún. Bien, sigo. Según las investigaciones, presuntamente Giuliani dedicó buena parte del 2019 y el 2020 a realizar presión telefónica. A los dominos, sí, voy a querer una pizza con pepperoni y dos chismes de Biden. Bueno, o del hijo de Biden, o de la mascota de Biden. ¿Cómo que no tienen eso? El nuevo audio aparentemente corresponde a una llamada realizada en julio del 2019 entre Giuliani, un diplomático estadounidense, y Andri Yernak, un alto asesor del presidente de Ucrania, a quien vemos en esta fotografía negando que tenga algo que ver con todo esto. Andri, ¿tienes algo que ver con todo esto? Andri, ¿sabes quién se comió la torta de chocolate? ¿Quién mató a Sara, Andri? Lo sabía, fue Putin. Continuamos, y permítame una breve adivinanza. ¿En qué se parecen el reality show The Bachelor y las elecciones nicaragüenses? ¿En qué se parecen? ¿No saben? Ok. Está fácil. En que cada semana despiden a un candidato. El régimen dictatorial de Daniel Ortega detuvo a un cuarto candidato a la presidencia de ese país. La buena noticia para Ortega y su psicólogo es que Daniel está clarito que nadie lo quiere. Bueno, a excepción de su esposa, alias Huesitos, a quien vemos en esta fotografía haciendo un intento por autoestrangularse. ¡Ya va! Es Jeff Bezos quien intenta ahorcarla telepáticamente. ¡Oh! Darth Vader la quiere estrangular telepáticamente también. La dictadura nicaragüense. Podemos llamarla de esa forma, ¿verdad? ¿O necesita más pruebas? Ok, estamos de acuerdo. La dictadura nicaragüense mantiene detenidos a cinco líderes opositores en una semana, lo que ha producido una importante escasez de excusas para ese tipo de atropellos. Lo más probable es que los candidatos restantes sean detenidos por pasarse la luz del semáforo, por quemar huevos fritos o por caminar despelucados por la vía pública. Así es, la democracia de los esposos Ortega, Daniel y su esposa, Huesitos, han elevado el escargo dictatorial a otro nivel. Fidel, no me extrañaría que el anuncio de la victoria del candidato dictador en las elecciones de noviembre esté acompañado por imágenes de su primera victoria electoral en el año 2007. ¿Por qué? Porque les da flojera montar el alboroto, la música, el papelillo. Y bueno, a fin de cuentas lo hacen porque les da la gana. Aquí ven a Ortega, feliz y contento con su triunfo el próximo mes de noviembre de este año, junto a Fidel, quien hará un esfuerzo sobrehumano por acompañarle desde el más allá. En noticias del mundo del deporte, el Tribunal Supremo de Justicia en Brasil definirá el futuro de la Copa América. Mejor así, eso evita el agotamiento de los jugadores, la cantidad de partidos, las tensiones, mejor que los magistrados digan quién ganó y listo. Miren, podría ser peor, podría ser al estilo electoral nicaragüense, ir metiendo presos a los jugadores de las elecciones con más chance de ganar, ¿no? Hasta que únicamente quede el delantero izquierdo, Daniel Ortega, a quien vemos en esta fotografía acompañado por el fantasmiño. Si el Tribunal Supremo Brasileño decide impedir la realización de la Copa América en ese país, no nos va a quedar más remedio que mudarla a Japón y entremezclarla con los Juegos Olímpicos, porque aparentemente el resto del mundo tiene coronavirus. ¡Wow! Bien. Continuamos. ¡Babum! Continuando en el tema deportivo, la etíope, Letesenbeg Gidei, bateó ayer martes el récord mundial de 10.000 metros de distanciamiento social, convirtiéndose en la persona más exagerada en tomar medidas de seguridad para que nadie le pegue el COVID-19. Perdón, permítame un segundo. A corriendo, fue corriendo, fue corriendo. Lo de los 10.000 metros lo hizo corriendo y en apenas 29 minutos. Oiga, 29 minutos solamente esta muchacha podría hacer una fortuna repartiendo paquetes de Amazon Prime. O el colágeno de Pablito. Ayer martes, el mundo experimentó lo más cercano a un verdadero apocalipsis. Y no me refiero al cada día más probable enfrentamiento posilístico entre Floyd Mayweather y el Papa Francisco. No. Por cierto, ahí le voy al Papa. Me refiero a la caída masiva del servicio de Internet. Dios nos proteja de semejante cosa, señores. En serio, difícilmente puedo con la noticia de que este sujeto mató a Sara. Pero, por favor, vivir sin Internet, no. Pueden imaginar no tener que compartir con nuestras familias. Tomar aire libre y no pelear horas con desconocidos en Twitter. Volver a leer libros. ¡Asco! Cientos de páginas web en todo el mundo, incluyendo al New York Times, CNN, YouTube, Twitch, Reddit, Amazon, Spotify. Y para de contar, vieron interrumpido el acceso a sus plataformas, lo que generó un dramático incremento en la entrega de tareas y trabajos especiales por parte de alumnos en universidades y colegios que prometen mantener ocupados a los profesores del mundo entero hasta finales de septiembre. Querían que los muchachos se sentaran a estudiar. Ahí está. No tuvieron más remedio. Se sentaron a estudiar. Tan pronto se restableció el servicio, el primero en salir a defenderse fue Nicolás... Nicolás Maduro. Ese no es Nicolás Maduro. Ajá. Nicolás Maduro quiere venir un comunicado escrito en crellones que dice Yo no fui antes de que salgan ahí. Ay, Maduro esto, Maduro lo otro. Esta vez yo no fui. Tengo pruebas. Estaba comiendo queso. La razón de la caída del servicio de Internet fue la falla en un servidor que se llama Fastly que alberga gran parte de los portales que dejaron de fusionar ayer. Expertos opinan que es más probable que alguien haya tropezado con un enchufe importante en las oficinas de Fastly o que se haya tratado de un ataque ejecutado por hackers. Ya. Está bien, está bien. Sabemos que esta vez no fuiste tú y que estabas comiendo queso. ¿Alguien más quiere queso? Ajá. Putin también quiere queso. La falla en Internet activó las alarmas de las empresas del sector tecnológico para apresurar el paso y encontrar la manera de que sus negocios no dependan exclusivamente de servidores que en casos como el de ayer se desconecten de los usuarios, dejándonos completamente desinformados porque para desinformarnos coloque imaginariamente en este marco la fotografía de su periodista preferido. Bueno, amigos, es casi oficial. El candidato comunista, Pedro Castillo, será el presidente electo del Perú hasta tanto introduzca el formulario que tramite el cambio a dictador del Perú. Cosa que no toma mucho tiempo dependiendo del gestor. Hay varios. Es cuestión de decidirse por uno o dos y ya. Como era de esperarse, las reacciones están divididas. Por un lado, la tristeza de los peruanos que temen por el futuro de la democracia en su país y por otro lado, la alegría de los peruanos que están convencidos de que ahora es que viene lo bueno. Castillo está tan emocionado que no sabe por dónde comenzar. Cerrar un canal de televisión, meter presa a Keiko, reprimir estudiantes, confiscar fincas, agregar otra franja blanca a la bandera, son tantas atrocidades por cometer. Ahora bien, en el caso de quienes votaron por Castillo, el tiempo para arrepentirse y argumentar que fueron engañados comienza ahora. Señores, esta noche tenemos un gran programa. Conversamos con el cantante y compositor Diego Torres. También nos acompaña Daniel Arena. ¿Saben quién es Daniel Arenas? Seguro que sí. Mejor conocido como Pablito Colágeno. No, no se retiren. Ya regresamos con más de Jatén por acá por Megatén. ¡Gracias!